¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén tan mejor el día de hoy racio y es 27 de marzo y pues vamos a empezar con tu noticia y la información. Lo primero es lo primero. Muchísimas gracias por caerle el día de ayer al partido de Amor FC. La pasamos de huevos. Hubo magia, literalmente hubo magia de verdad. Hubo su dosis de drama porque ya sabes lo que ya tú sabes. Hubo una protesta en medio del partido. La neta es que los partidos de Amor FC son partidos que tienes que ver en vivo sí o sí porque si no te lo van a contar y te lo habrás perdido todo. El partido se pausó como por 10 minutos. Hubo drama, hubo muchas cosas sucediendo y al final terminamos pasando a Liguilla. Oficialmente Amor FC está en la Liguilla entonces conforme tengamos más información se las estaremos pasando por acá. Pero Amor FC tiene chance de ir por ese campeonato. Nada más, entramos al último pero entramos y estamos en Liguilla y yo he visto Liguillas en donde el último lugar termina siendo el caballo negro y termina ganando todo el pedo. Entonces pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Nada más, gracias por caerle. Vete en este momento a Amor.Football. Llévate las últimas playeras de esta primera temporada de Amor FC. Puedes usar el código Cosas, puedes usar el código Jacobo, puedes usar el código Roberto, pero llévate las últimas tichas porque son las tichas de la primera temporada y no van a volver a salir, ¿ok? No vuelven a salir, no hay segunda versión de esto, no vuelven a salir las primeras playeras de Amor FC. Entonces es tu oportunidad para que te lleves una, se acaban esta semana. Córrele, usa el código Cosas en Amor.Football. De ahí, damas y queridos, pues vamos a empezar con tu dosis de información. Tenemos que empezar con noticias que vienen desde Baltimore, Estados Unidos, con unas imágenes que le han dado la vuelta al mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? El día de ayer a la una de la mañana, un barco carguero con bandera de Singapur parece que perdió la luz, parece que sus sistemas se tuvieron que resetear mientras estaba a punto de cruzar un puente. A la hora de resetear los sistemas, este barco no alcanzó a cambiar el curso y terminó chocando contra una de las columnas. ¿Cuál fue el problema? Que aparentemente al chocar con una columna hizo un efecto cadena y todo el puente se cayó. Un puente que en Baltimore se llama el Francis Scott Key y conecta a la ciudad con el puerto. Bueno, se cayó todo el puente y ahora toda la gente que vive en esa comunidad tiene que dar una vuelta enorme. Obviamente no es la noticia más grande, pero acabas de dejar incomunicada a toda la gente. Van a tener que dar una vuelta enorme por mucho tiempo hasta que vuelvan a construir este puente. La imagen impactante es que un barco le pegó a una de las columnas y se cayó toda la estructura. ¿Hay algo que se siente raro de esto? Nada más es inevitable pensar que hay algo que se siente mal, algo no estaba bien construido. Uno pensaría que si le pegas a una de las columnas se cae nada más esa sección, no todo el puente. Pero bueno, mis amigos ingenieros me podrán dar un poquito más de información de por qué le pegas a una columna y se cae toda la estructura. Se cayó todo el puente y la terrible noticia es que hasta este momento la información que tenemos es que fallecieron ocho personas. Hay ocho personas que cayeron al mar y pues sí, ya recuperaron dos cuerpos, pero hay seis personas que estaban trabajando en la noche tapando baches y están perdidas en este momento. Hasta este momento que estamos grabando este video continúa una operación de rescate, de búsqueda y rescate, pero se sabe que son personas que han perdido la vida. El agua estaba a nueve grados centígrados y la ciudad acaba de quedar incomunicada. Vamos a ver qué es lo que procede, vamos a ver cómo arreglan esto, pero seguramente van a tener que construir otro tipo de puente, nada más. Y son imágenes impactantes que le dan la vuelta al mundo y ahora todos queremos saber, bueno, los demás puentes están bien, los demás puentes están bien construidos. O si le pegas a una columna se te cae toda la estructura, todos queremos saber esto ahora. Y pues nada, habrá que ver qué es lo que sucede, pero ahora hay como un trauma. Se leen un montón de videos de gente diciendo, no mames, ahí va otra vez un barco abajo de un puente. ¿Qué va a pasar ahora? Se leen un montón de videos, se hicieron virales un montón de imágenes sobre esto y nada. Terrible que esto haya sucedido. Fue un nada más triste accidente, pero es algo que no debería de pasar en el mundo de la navegación. Oye, tienes que resetear los sistemas, asegúrate de que no vayas rumbo a un puente, nada más porque acaban de dejar incomunicada una ciudad entera. Ya, y damas y caeros. Este fin de semana en Monterrey va a suceder el Pal Norte, así es. Uno de los festivales más grandes de México y como ya es tradición, van a venir grupos de personas a robar celulares. Esto es algo súper común, no roban celulares para robar información, usualmente roban los celulares y los terminan vendiendo en piezas o ven cómo los pueden hackear para venderlos como celulares nuevos. Pero sí, esto es real. Roban un montón de celulares en festivales como el Pal Norte y esto la Fiscalía de Nuevo León lo sabe. Aparentemente, ellos van a instalar en este Pal Norte un módulo para que tú hagas tus denuncias. Van a tener un módulo para que tú puedas denunciar cualquier delito que suceda adentro del festival porque se espera que vayan 100 mil personas por día. Entonces, es básicamente una ciudad pequeña el Pal Norte cuando está sucediendo. Ya se sabe que va a suceder. Van a venir grupos criminales, van a intentar robarse celulares. Entonces, la Fiscalía incluso está sacando TikToks en donde le está informando a la gente Oye, tu celular va adelante. Oye, agárralo bien porque te pueden empujar y van a buscar que se te caiga el celular y quitártelo. Entonces, increíble que ahora hasta el gobierno de Nuevo León se esté metiendo con este tipo de temas y digan, oye, aguas, esto ya sabemos que sucede. Es un delito que siempre sucede cada que hay un Pal Norte. Hay que tener cuidado. La noticia del día de hoy es que como viene Pal Norte, vienen estos casos en donde se intentan robar celulares. Asegúrate de que el tuyo no sea uno de esos celulares robados. Celular adelante, agárralo bien. Puedes cerrar ahí con un clip o tener todo aquí adelante en una cangurera. Sobres, nada más. No importa que te hagas ridículo, güey. Es el Pal Norte, no hay pedo. Pero sí, mucho cuidado porque están robando celulares y es de a huevo. Le pongo dinero que va a suceder. Este Pal Norte que sucede viernes, sábado y domingo. Nada más. También va a venir Blink-Waner y toda la ciudad. Ve nomás. De ahí, damas caeros. Ya que estamos hablando de Monterrey, bueno, se viene una serie. Una serie que sucede en San Pedro y claramente está inspirada en quien fue alcalde de San Pedro Garza García Nuevo León, Mauricio Fernández. Un alcalde bastante polémico, el cual hay rumores. Yo no puedo confirmar nada, pero hay rumores de que tuve nexos con X o Y el grupo para mantener a San Pedro seguro. Y aparentemente la gente de San Pedro está como a gusto con eso. De que, ah, tiene nexos con X, pero estamos en paz. Entonces, está todo bien. Va a salir una serie que se llama Sierra Madre Prohibido Pasar. Esta serie va a ser por parte de HBO, HBO Max. Es una serie producida en Monterrey, en San Pedro, con Miguel Rodarte y Tessa IA. Y nada, parece que van a estar tratando varios temas de cuando la situación en México estaba muy peligrosa, pero resulta que San Pedro estaba blindado. Y lo que está curioso de todo esto es que va a salir justo antes de que sucedan las elecciones. San Pedro va a cambiar de alcalde. Y pues, se viene esta historia que no sabemos si el candidato, quien se quiere postular otra vez como alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, no sabemos si con esta serie se va a ver bien o se va a ver mal, o qué es lo que va a opinar la gente. Pero se viene un drama sanpetrino, producido por HBO Max. De no más, eso sucedió. Qué bueno que cada vez más estamos viendo como historias diferentes y que las están grabando en diferentes partes del país. Yo creo que está un poquito refrescante también. Qué bueno que no todas las historias son estas típicas comedias románticas. Qué chingón que le estamos dando por acá. Y pues, a ver qué tal, qué pasa con esa serie. Pero sí, ya se ve el trailer de Sierra Madre Prohibido Pasar. Y se ve dramático. Y se ve San Pedrino. Nada más. De ahí, damas y caeros. Vamos con noticias que vienen desde Mazatlán, Sinaloa. Échenle, fierro, pariente viejo, latino, pero claro que sí. Raza desde Mazatlán, Sinaloa. Todos sabemos que está, pues, obviamente, pues, la banda. La banda con la tambora y con todas las trompetotas y todo el pinche pedo. ¡Vámonos, fierro! Échenle, viejo, saca la carne, saca, cabrón. No sabemos que en Sinaloa, especialmente en lugares como Mazatlán, Sinaloa, hay muchas bandas que tocan en la playa, ¿no? Y tú les puedes dar una lana y tocar una rolita para ti mientras estás echándotela a Pacífico en la playa. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Salió un video hace como dos semanas en donde hay un montón de gringos escuchando un concierto de música clásica de guitarra y de repente el concierto es arruinado porque en la playa alguien contrató a una de estas bandas y empiezan, fierro, pariente, empiezan a darle bien pinche duro. Y el concierto termina como arruinado, ¿no? Bueno, este mismo establecimiento, este lugar acaba de poner que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino al Mar que está concesionada al condominio. O sea, esa sección de la playa, pues, es responsabilidad del condominio. Ellos están pagando por el mantenimiento, por eso es que la arena está limpia, por eso es que el espacio está correcto. Si alguien echa su basura ahí, el condominio se encarga de limpiarla para que esté la zona bonita. Entonces, como la zona está bonita, la gente le gusta ir a esa sección de la playa, la cual es pública y es derecho de todos, pero la gente va y de repente, pues, quiere contratar alguna banda, ¿no? Bueno, parece que en el condominio hay un chingo de gringos y esa es la definición de gentrificación. Cuando llegan personas de otras partes del mundo y quieren que todo sea de acuerdo con ellos, de acuerdo con sus tradiciones, ni siquiera aprenden español los cabrones y quieren que todo esté hecho para ellos, cuando eso sucede, esas madres están, está cabrón. Nada más, ese pedo para mí es inaceptable. Yo creo que la cultura mexicana no es negociable. A mucha gente le puede gustar o no. Ojo, te recuerdo que esto es de Mazatlán, Sinaloa. Ok, si no eres de Mazatlán, Sinaloa, no puedes decir, es que, se escucha feo, cabrón, no es tu cultura, güey, es la cultura de Mazatlán, Sinaloa. Es la cultura de ese lugar, de esa sección y a los locales les gusta ese pedo, entonces está bien. Porque no les daño absolutamente a nadie y es parte de todo el folclor mexicano. Yo creo que la cultura mexicana no se negocia, pero ahora están llegando estos gringos y están viendo que está bien barato vivir con vista al mar en México. Pero están llegando con vista al mar y de repente quieren que todo sea sus tradiciones, su forma de ser y su forma de actuar. Y no sé si deberíamos de torcer el brazo tanto, ¿sabes? O sea, ya torcimos el brazo mucho, qué padre que vienen los turistas y qué padre que la derrama económica, lo que tú quieras. Pero creo que aquí hay que ponerle un alto. El día de hoy se estuvieron reportando diversas protestas con música, diversas protestas al respecto y gente diciendo, no cabrón, este pedo no es negociable. Yo creo que es correcto, yo estoy con los músicos de Mazatlán, Sinaloa. Y es una cultura, güey. O sea, ¿quieres una playa un poquito más tranquila? Está el resto del mundo. Mazatlán, Sinaloa, es Mazatlán, Sinaloa y yo creo que se respeta su cultura, su música y su gente. Y si no eres de Mazatlán, Sinaloa, yo creo que no deberías estar diciendo qué es lo que tienen o no tienen que hacer. Nada más. Creo que hay que respetar la cultura de cada uno de los lugares. Sí, México es tan vasto que podrían ser 10 países, pero no, somos uno solo. Y aquí, pues, hemos aprendido a vivir todos los unos con los otros. Mazatlán, Sinaloa, es de una forma que a gusto, qué rico echar el mar y con pierdo, mar y cámola. Pero creo que es su cultura y se tiene que respetar. Pero, hey, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿El condominio tendrá algún punto? O sea, cuando ellos dicen, oye, yo soy responsable de la playa y yo quiero que aquí en la playa, pues, no haya este ruido que se termine escuchando hasta los departamentos. ¿Tendrán algún punto? Posiblemente sí, pero creo que la cultura no es negociable. Y antes de que estuviera ese condominio, y antes de que estuvieran estos turistas, y antes de que estuviera todo, esa música ya estaba en este país. Entonces, yo creo que no es negociable, pero ¿qué es lo que opinas al respecto? Y de ahí, te vamos a ir todos con noticias de el presidente de Argentina peleándose con todos. El día de ayer salió una entrevista que Javier Milei le hizo a CNN y el vato empezó a tirarle mierda a absolutamente todos. Y posiblemente eso no sea muy inteligente que digamos, le preguntaron, oye, ¿te ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y la que puede ser presidenta de México también ha criticado lo que estás haciendo. Y el presidente Javier Milei dice, para mí es un honor, un orgullo que un ignorante como el presidente de México me está atacando. Y es de, vato, eres presidente de una nación. O sea, 100% error también Andrés Manuel está criticando al presidente de otra nación que no es México. 100% es un error de ambos, pero es de, Javier Milei, eres el presidente de una nación. ¿Cómo estás atacando a presidentes de otros países? Luego le preguntaron por el de Colombia, que se llama Petro. Y el vato dijo, no, este güey era un mercenario y era parte de un guerrillero y la madre. Y le empezó a tirar mierda también al de Colombia. Y el de Colombia tomó acciones un poquito más drásticas. El día de hoy hace cuestión de horas se está reportando que Colombia acaba de correr al embajador de Argentina en Colombia. ¿Me estás bromeando? ¿De Latinoamérica? ¿Vamos a tener tensión en Latinoamérica entre los países latinoamericanos, güey? Hablamos el mismo idioma, mamón. Somos casi casi la misma cultura. Háganle como quieran, pero esto es ridículo. Colombia acaba de quitar al embajador de Argentina en Colombia. Y ojalá que esto pare pronto, pero no puede haber tensión entre los países latinoamericanos. Esto es ridículo, ridículo. Es una sola sección. Hablamos el mismo idioma. Esto es estúpido. Y me atrevo a decir que todo es culpa de este accionar por parte de Javier Milei. Javier Milei puede ser muy argentino y muy de, yo digo lo que pienso, boludo. Claro, pero tienes que respetar a los demás países y no debes de atacar a los demás presidentes. Sean de izquierda o de derecha, son presidentes de otros países que son socios comerciales tuyos. Y son países soberanos también con los que tienes que estar en paz. La idea es no tener tensión en el mundo. Ya tenemos suficiente tensión. Esto es estúpido, es pendejo y tenemos que nada más evitar ese tipo de cosas. Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esto salió el día de hoy, esta entrevista en donde Javier Milei está tirándole mierda y diciéndole ignorante. Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador no conteste. Nada más que no conteste. Que sea la persona más grande, obviamente le va a contestar. Pero que sea la persona más grande, la persona más inteligente y que diga vamos a mantener una relación de paz y armonía con Argentina y con todas las naciones del mundo. O sea, si te atacan, tu respuesta es paz y armonía porque eres presidente de una nación. O sea, es bien diferente, ¿sabes? No son humanos, eres presidente y tienes que comportarte de otra forma, un poco más política, un poco más tranquilo y nada más de escalar la situación. Esto se me hace ridículo y 100% fue error de Javier Milei haber contestado de la forma en la que contestó. Y estar atacando a otros países cuando esto es beneficioso para absolutamente nadie. Nadie ganó. O sea, esta entrevista le salió carísima a Javier Milei. Absolutamente nadie gana y el hecho de que haya tensión entre políticos adentro de Latinoamérica es tonto. Es tonto nada más. Y pues, ojalá que se pueda solucionar esto y hay que ser un poquito más diplomático. Es la palabra que estoy buscando. Y ya, damas y cadaleros, ¿qué es lo que opinan al respecto? Yo soy Jacobo Wong y esa fue tu dosis diaria de información. Te doy un abrazo, te quiero un chingo. Y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria. Que tengas excelente resto de semana. ¡Chau! Hace calor, yo sigo fresco. Me dieron en el table. No soy, me parezco. Hace calor, yo sigo fresco. Vente a Jeper Climen 20. Es lo que te ofrezco. Oh.